¿Qué es la tarjeta de transporte público? ¿Qué es la tarjeta de transporte público? Este colectivo concesionado de pasajeros en el modo de transporte se concentra la mayor proporción de viajes cotidianos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Contar con una tarjeta de prepago para el transporte público de pasajeros presenta ventajas para ciudadanos, gobierno y prestadores de servicio. ¿Qué es la tarjeta de transporte público? Gracias.